El informe de inflación de Reino Unido, que hace referencia a este pasado mes de marzo, ha dejado sobre la mesa unas cifras muy alarmantes sobre el IPC. En concreto, la inflación de precios al consumo se ha disparado hasta el 7%. Esto no pasaba desde marzo de 1992, es decir, el nivel más alto desde hace 30 años. La economía británica y la inflación británica están viviendo un patrón similar al de las economías avanzadas. Esto ha sido por la subida de los precios de la energía y por los continuos problemas en la cadena de suministro.